Pensá en alguien que vos amés mucho, o algo que vos amés mucho, que te ha costado mucho adquirirlo. Ahora te pregunto, ¿qué harías vos si Dios te lo pide en este momento? ¿Qué tal? Yo soy Mau Santino Chavarría y es para mí una bendición poder acompañarte en este momento. Dios le pide a Abraham que tome a su único hijo como sacrificio y que se lo lleve a la montaña. Y así lo hace Abraham, pero retrocedamos un momento. Isaac era el hijo de la promesa de Sara y Abraham. Pues Dios le promete a ellos, precisamente a Abraham, que iba a ser padre de multitudes, a pesar de que eran un par de ancianos. Bueno, Dios les sorprende con este anuncio y se los hace realidad. Dios es fiel a la promesa que hace a Abraham y le concede un hijo. Pero Dios da algo y después lo quita. ¿Qué es esta locura de Dios que una vez que sorprende a Abraham, después le da tremendo castigo al quitarle algo que había costado mucho tener y que tanto amaba? A veces no entendemos o no comprendemos por qué Dios actúa de esta manera. Dios muestra su fidelidad a Abraham dándole su hijo, cumpliéndole su promesa. Pero luego llega el turno de Abraham, de ser fiel, de dar un paso, de ser obediente. ¿Vos qué harías? ¿O vos qué haces en este momento? Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te demanda algo, cuando Dios te invita, porque es una invitación, a sacrificar algo. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Abraham tomó el cuchillo y desde el cielo se escucha un alto. ¡Basta! Yo soy fiel. Aquí estoy. Y como te lo he dicho anteriormente, la voluntad de Dios nunca te va a llevar más lejos de donde su gracia y su fidelidad puedan bendecirte y puedan protegerte. Recordá que la fe se hace viva cuando se comparte.